Pude estar tan cerca del monitor para verlo porque me vine a platicar aquí con las hijas de Durango pero todos están ahí viendo el video y todos dicen que está muy lindo, yo de lejos estaba viendo así que felicidades a los de Misterio que siempre tienen pues canciones muy alegres y muy bonitas y bueno chicas, a ver si nos abren la toma para poder verlas a ellas las hijas de Durango están con nosotros hoy acompañándonos este sábado y es que fuera de cámaras estábamos platicando de los diversos proyectos que ellas tienen algunas de ellas ya habían venido anteriormente a Apartamento 7, algunas no porque me dicen ellas somos una nueva generación, así que me gustó como me lo dijeron así es que ahora sí, para que nos veamos, ahí estamos todas completitas chicas bienvenidas a Apartamento 7 ya habíamos escuchado una canción de ustedes, vamos a escuchar más por supuesto pero quiero que me platiquen, tienen el disco en el horno porque ya casi va a salir o sea cuéntenme para todas las personas que están en casa y dicen yo quiero escuchar este disco claro que sí, para toda la gente linda que pues nos ha estado apoyando en el transcurso de los años queremos informarles pues que ya estamos preparando nuestro nuevo disco, el disco número 6 pues para todos ustedes con mucho cariño, verdad, el disco se va a llamar Legado y pues espero que les guste Legado, ¿por qué Legado? Eh, no lo sé, es alguna ocurrencia de nuestro manager por ahí Ah, o sea que el manager es el culpable del nombre que lo tenemos por aquí detrás de cámaras algo muy importante chicas es de que bueno, este disco que viene viene también acompañado de muchísimas presentaciones que me platicaban ustedes fuera de Guatemala, hay muchas también, así es que si me puedes comentar las presentaciones si quieres, no sé si las comentan, sí, pues vamos a pasar para acá para que me comente las presentaciones Claro que sí, queremos contarle a toda la gente linda que tenemos la oportunidad de estar en Honduras que es una de las presentaciones más cercanas en San Raimundo y en el departamento de San Marcos entonces a toda la gente que nos ve por allá pues el día del evento los esperamos que nos lleguen a ver, va a ser un gusto compartir con todos ustedes Por supuesto, me imagino que esos eventos deben de ser re alegres por la música y todo el mundo se pone a bailar, qué bonito, así que bonito Ahora cuénteme, les vamos a dejar como una canción, ¿cuál sería la canción que estaríamos escuchando? Es un cover, es un cover, te cuento, la canción se llama El Autobús yo creo que es del grupo Los Países de Guanacebi, si no me equivoco y pues un poco de Duranguense, ¿verdad? Pues espero que se pongan a bailar Y bueno, algo que no se puede quedar fuera hoy en día en una entrevista es cómo las encontramos en internet, por supuesto A ver, están en Facebook, están en Twitter, tienen una página, cuénteme Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook En Facebook, así como las hijas de Durango Ah, videos, fotos, tienen de todo estas chicas, me parece Entonces los dejamos con esta canción, un poco de Duranguense, como dice Que me critican, conmigo se quitan, me quiten más, suelta, 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 suelta Gracias por ver el video Gracias por ver el video